Noble sostén De la esperanza mía Fuente de vida De vida eterna Tan solo el alma Que en sus fuerzas vía Tiene paz Tiene paz Mi sostén Es Jesús Nunca en la lucha Desmayar podré Mi sostén Es Jesús Nunca en la lucha Desmayar podré Dura es la lucha Difícil la tarea Más tú me dotas De tu gran poder Mi espíritu renuevas Con la idea nueva De vencer De vencer De vencer Mi sostén Es Jesús Nunca en la lucha Desmayar podré Mi sostén Mi sostén Es Jesús Nunca en la lucha Desmayar podré Yo soy muy débil Pero en ti Pero en ti soy fuerte Nunca en la lucha Desmayar podré Si tú estás conmigo Si tú estás conmigo Ni a la misma muerte Temeré Temeré Porque mi sostén Es Jesús Es Jesús Nunca en la lucha Desmayar podré Mi sostén Es Jesús Nunca en la lucha Desmayar podré Aleluya Aleluya Nunca en la lucha Desmayar podré Nunca en la lucha